Ricardo Querez, presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Campo 22, recuerda cómo y cuándo fue la última vez que se gestionó un proyecto de inversión vial para el corregimiento del centro. La cuestión de la pavimentación, si hubo una pavimentación en el año 2005, finales del año 2005 a comienzos del 2006, lo hizo la empresa Tito Marcelos, con otra empresa que tenía ahí junta, Pavimento Vía y Construcciones. Se hizo desde la Puerta de la 11 hasta el Campo 23. Como él, otros líderes esperan que los compromisos del proyecto se cumplan, entre ellos el de la contratación de mano de obra local. Podemos conformar veedurías ciudadanas legalmente establecidas para poder hacerle un seguimiento, un seguimiento a los recursos que se están invirtiendo, que son recursos públicos y que nosotros como ciudadanos podemos ser veedores en la ejecución y en la inversión de estos recursos. La comunidad anuncia desde ya, como lo establece la ley, la conformación de una veeduría ciudadana para hacerle seguimiento a la inversión pública que el gobierno local hará en esta jurisdicción. Nos dan ese informe claro y contundente hacia las comunidades, donde esperamos que a fecha 26 de noviembre se puedan iniciar las obras. El trabajo que viene con las comunidades es, después de que se logre firmar ese acta de inicio, que esperamos que sea el 26 de noviembre, pues también las comunidades del corregimiento del centro, pues los líderes se tendrán que unir para el tema de hacer la veeduría, hacerle la veeduría a esta magnífica obra que le va a aportar mucho al desarrollo del territorio. La firma contratista Consorcio Vial Central Barranca informó a los asistentes que en los 12 meses que durará la ejecución de la obra, se desarrollará en cinco fases, procesos de obra y demoliciones, movimientos de tierra y excavaciones, mejoramiento con subrasante de cemento, construcción de obras de alcantarillado y señalización.